Oración de la noche Miércoles 25 de septiembre de 2024 Los malvados se pervierten desde el seno materno, los mentirosos se extraviaron desde el seno, tienen veneno como veneno de serpientes, de víbora sorda que cierra el oído para no oír la voz del encantador, del experto hacedor de hechizos. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas, dándos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles bajo vuestra mirada pura y materna. A fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.